¿Qué contás, hermano? ¿Vos? 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 No tengo un tabaco, boludo. No tengo un solo tabaco, ojalá tuviera. ¿Están tranquilos? Tranquilos, laburando, militando, viendo las cagadas políticas que hacen cada vez que me quieren poner el pie, cagado de risa. Ya amargarlo me voy a amargar. Cada vez que se mandan un moco, termina subiendo una derecha en un país. Así que, si son felices así, si les gusta pagar deuda, que sean felices, qué sé yo. Hasta acá tenemos feministas que tienen tres embarazos consecutivos y siguen siendo vírgenes. Lo cual, después estamos hablando de quien miente. Pero bueno, en fin. ¿Vos pensás llegar virgen a los 40? Como estas chicas. No, es un chico, te estoy cargando, lo digo. Sí, lo digo. Pero...